El 12 de noviembre vamos a hacer una cena para recaudar fondos y tratar de una vez por todas poner el techo a lo que son los vestuarios para empezar a trabajar un poco el vestuario en sí para los eventos que se generan dentro del predio. Pero también estamos trabajando muy duro para poder cerrar de una vez por todas. Tenemos la ayuda del senador que nos está dando una mano como para comprar materiales que ya nos hizo dos aportes para la compra de materiales. Ya hemos comprado chapas, ahora estamos por comprar un poco de hierro perfil C para colocarlos. Así que bueno, en esta vorágine de querer conseguir para poder cerrarlo, estamos en ese camino. Más allá de que hemos ido a hablar de empresas también para que puedan colaborar con San Germán Souset. Gracias a Dios la empresa Andrea de Fran ha hecho una colaboración también para acompañar este proyecto. Así que bueno, estamos en ese sendero, necesitamos un espacio. Este 23 tenemos un miniboyle de chicos que también lo vamos a hacer acá dentro del predio, ya que viendo un poco lo que tenemos nosotros y lo que necesitaríamos para poder terminarlo. Hoy por hoy todas las actividades las estamos generando ahí, pero no podemos ser local. Hoy los vestuarios no tenemos cerrado todavía el gimnasio. Sí, tenemos la suerte de que nuestros chicos van a jugar una final, pero la tienen que jugar en Santa Clara, en una final de volei de una liga de seis caminos, que una liga interprovincial, porque hay gente de Córdoba que también participa del mismo. Y bueno, tenemos la posibilidad de tener un título si se llega a ganar. Pero bueno, la idea también es llegar a que esas cosas las podamos tener en nuestro gimnasio, en nuestro polideportivo. Le entusiasmo no solamente de los chicos jugados, sino también de toda la comunidad, que también los quisiera apoyar. Pero bueno, a veces los traslados se complican. Pero bueno, es un anhelo y seguimos trabajando por eso. Gracias.